Tenemos personal en la terminal de Occidente y las rutas que viajan hacia el norte también de San Salvador. Las terminales de autobuses en San Salvador literalmente amanecieron sitiadas. Soldados y policías fueron parte del dispositivo para garantizar que las rutas interdepartamentales prestaran servicio con normalidad ante presuntas amenazas de pandillas. Lo que pretendemos es que la población se sienta en confianza, que se sienta segura para que pueda ir a su trabajo y que todo lo realice con normalidad. Los autobuses eran abordados por uniformados para acompañar el viaje. Sin embargo, muchos motoristas prefirieron no trabajar por temor. Cargar policías a su lado no garantiza seguridad, dijeron los empleados, argumentando que ahora los agentes también son blancos de la delincuencia. Por la falta de la ruta de Chalate, hay pocos buses, pocos buses están trabajando. Ah, tienen miedo, sí. Están con temor. Por eso no salieron. Correcto. Las rutas occidentales trabajaron con normalidad a excepción de la 202 de Aguachapán, que sacó pocas unidades a las calles. En los departamentos de La Paz, Usulután y San Miguel no hubo problemas de transporte colectivo. Lo contrario ocurrió en Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y Chalatenango, donde empresarios y motoristas prestaron servicio irregular en las primeras horas. Viajar a esas zonas parecía imposible. Quienes lo hicieron tuvieron que pagar más, usando microbuses particulares. Pues sí, tengo que pagar más, porque nosotros a donde voy pago 85 en el estado, 95, y hoy voy a pagar dos dólares. Entonces estoy pagando el doble. ¿Ya va atrasado usted con su tiempo? Pues sí, sí. ¿Ni modo pagar más? Así los toca. ¿Qué vamos a hacer? Más vale prevenir que lamentar, dice un dicho. Por eso varias rutas urbanas del Gran San Salvador tampoco circularon este lunes. Si bien es cierto no recibieron amenazas directas, el simple hecho de conocer un rumor las atemorizó. Prefirieron salvaguardar la vida de empleados, aunque la medida significó un fuerte dolor de cabeza para miles de usuarios. Con imágenes de Everaba los informó Julio Guevara. Vamos a tomar tiempo para que vaya, metámonos, metámonos. Metámonos. ¿Vas, vas, vas, vas?